Hola amigos, continuamos con razonamiento matemático. Ejercicio 67. Les presento dos ejercicios de inferencias lógicas. Están un poco complicados, pero vamos a resolverlos. Dice el ejercicio 67. La directora de un colegio interroga a cuatro alumnos. Uno de los cuales ha cometido un hurto. Los mismos hacen las siguientes declaraciones. Alberto dice, Eduardo es culpable. Eduardo dice, Daniel es culpable. Daniel dice, Eduardo miente cuando afirma que soy culpable. Y Carlos dice, yo no soy culpable. Si se sabe que una sola de estas afirmaciones es verdadera, ¿quién es el culpable de robo? Alberto, Eduardo, Carlos o Daniel. Bien, procedemos a resolver este ejercicio de inferencia lógica. Para ello, armamos una tabla de inferencias. Tenemos Alberto, Eduardo, Daniel y Carlos. Lo primero que tenemos que hacer es buscar una contradicción entre dos afirmaciones. Aquí he subrayado dos afirmaciones. Eduardo dice, Daniel es culpable. Y Daniel lo contradice diciendo que Eduardo miente cuando afirma que soy culpable. Bien, ya tenemos nuestra contradicción entre estas dos afirmaciones. Y eso lo plasmamos aquí. Podemos indistintamente escoger que uno de ellos diga la verdad o la mentira. Y en este caso yo escogí que Daniel dice la verdad. Y en consecuencia todos los demás dicen mentira. Si se sabe que una sola de estas afirmaciones es verdadera, si yo escojo que Daniel dice la verdad, entonces todos los demás dicen mentira. Bien. Si Daniel dice la verdad, si Daniel dice la verdad, Eduardo miente cuando afirma que soy culpable, entonces no es culpable. Porque está diciendo la verdad, que Eduardo miente cuando afirma que soy culpable, entonces no es culpable. Luego, Alberto dice que Eduardo es culpable, pero Alberto miente, entonces Eduardo no es culpable. Carlos dice, yo no soy culpable, pero como Carlos miente, entonces sí es culpable. Y por añadidura, Alberto no es culpable, porque ya encontramos al culpable. Es así como resolvemos esta inferencia lógica, siendo la respuesta C, Carlos, es quien es culpable de robo. Ejercicio 68. Un profesor vio a tres jóvenes que salían del comedor momentos después de que desapareciera una gaseosa del mostrador. Al preguntar por el culpable, se obtuvo las siguientes respuestas. Roxana dijo, fue Lucho. Lucho dijo, fue Abel. Y Abel dijo, Lucho miente. Si dos de ellos dicen la verdad, si dos de ellos dicen la verdad, ¿quién es el culpable de que desapareciera la gaseosa? Lucho, Roxana, Abel o José. Bien, ahora hazlo tú, detén el video, tómate el tiempo necesario. Y resuelve el ejercicio. Luego comprueba continuando con el video. Continuamos. Entonces, buscamos contradicción en dos proposiciones. Donde encontramos contradicción en lo que afirma Lucho y lo que afirma Abel. Lucho dice, fue Abel. Y Abel dice, Lucho miente. Se contradice. Supongamos que Abel dice la verdad. Entonces, Lucho miente. Y si dos de ellos dicen la verdad, Roxana dice la verdad. Porque dos dicen la verdad y solamente uno miente. Ahora. Si Abel dice la verdad, si Abel dice la verdad, Lucho miente. Lucho miente. Y si Lucho dice que fue Abel, entonces Abel no es culpable. No fue Abel. Y si Abel dice que Lucho miente. Lucho miente. Entonces, si es culpable. Porque Lucho miente. Y en consecuencia, Roxana tampoco es culpable. Porque dos dicen la verdad y solo uno miente. Lucho es el que miente. Respuesta. Lucho es el culpable de que desapareciera la graciosa. Bien amigos, los invito a suscribirse a mi canal. Subo videos todos los sábados. Espero que me sigan. Y puedan disfrutar de los videos que subo cada semana. Muchas gracias. 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 Gracias.